Recuerda que es el presidente que le garantizó cuatro años de paz al resto del mundo, contrario a lo que nos vendieron los grandes medios. Yo no creo en el populismo. Pero hubo guerra en sus cuatro años. En ese tiroteo contra Trump, ahí murió un bombero. Pero ¿cómo murió ese bombero? Abrazó a sus hijas y se convirtió en un escudo humano. Sí, 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 hermoso. ¿Por quién? ¿Por quién ese hombre haría? Hermoso, hermoso. Normalmente anunció que la canasta familiar básica en República Dominicana hoy, julio 2024, son 45.200 pesos. Observador. Yo no... Excelente. Yo soy de izquierda. No, no, no. Con orgullo, con orgullo. No, nada que ver con la izquierda. Y yo sí. Ni me interesa. A mí no me interesa ser de derecha. Yo quiero pasar por ahí. Ni yo quiero pasar por ahí tampoco. A mí no me interesa pertenecer a la oligarquía dominicana. No me interesa. Yo quiero... Ojalá yo morirme ahora mismo. Dudo que Donald Trump tenga la lucidez, la doctrina, la doctrina que tenga Putin. Yo lo dudo. Yo creo, contrario a eso, que Putin es el deseo de reencarnar la Unión de República Soviética Socialista. Bueno, yo lo que sí sé es que el modelo capitalista neoliberal ha cometido un grave error. Y es en ese error donde uno tiene que poner su vista. Con Michael Miguel Olguén, figura conocida y respetada en el ámbito de la comunicación en República Dominicana. Y que tiene también presencia a nivel internacional. Vamos a conversar largo y tendido precisamente entre otros temas de este que ocurrió recientemente en Estados Unidos de Norteamérica. El caso Donald Trump y su fracasado intento de atentado. Michael, ¿cuál es la impresión que te causa ver cómo en Estados Unidos, en la máxima representación de la democracia en el mundo occidental, se da el intento de sacar de circulación de forma violenta a un expresidente que tiene todo el carril de adentro para volver a ser el principal inquilino de la Casa Blanca? A mí me parece que Estados Unidos, lamentablemente, vive un proceso de descomposición. Cuando yo voy a Estados Unidos, lo puedo confirmar. Yo pienso que Estados Unidos perdió su norte. Cuando yo veo un partido demócrata zigzagueando para sustituir a Biden, yo digo aquí hay un problema, problema profundo. Cuando veo el crecimiento vertiginoso de Donald Trump, aquí hay un problema. El crecimiento de Donald Trump es real. Entonces, a mí me parece que lo acontecido es el resultado de una sociedad que perdió su norte, perdió sus fundamentos. Por ejemplo, mientras China está trabajando su proyecto exitosamente, Estados Unidos quizás tiene una agenda 2030 o GLTBI. extraño para una nación tan principalísima como Estados Unidos. Yo creo, no encuentro otra razón, Estados Unidos entró a un proceso de crisis profunda, sistémica, a mí me parece. Ahora, ese proceso de crisis sistémica, ¿tú lo vinculas directamente a algún deterioro del capitalismo? A su concepción del capitalismo, me parece a mí. A un estado de bienestar macrocefálico, una economía que ha perdido competitividad, una globalización que comenzaron ellos, pero que no ha resultado. Justamente por eso Donald Trump crece, porque Donald Trump es un antiglobalista, entre comillas, porque a veces uno sienta a Donald Trump sin forma, amorfo, sin doctrina específica, una ultraderecha nueva que se mueve a zigzag. Yo pienso que la única respuesta que yo tengo es que esa nación próspera, poderosa en términos militares, ha entrado en un problema sistémico. Pero tú crees, porque hablaste de la versión americana del capitalismo, pero antes de volver ahí, ¿tú crees que se trató del intento de un lobo solitario? En Thomas Matthew Crookes, el joven de 20 años que disparó, tú no ves a nadie más detrás como autor intelectual. Yo lo que siento es que hay un problema de salud mental en ese país. Por ejemplo, cuando tú profundizas en las razones que tiene un jovencito para coger una ametralladora y pararse en un colegio y dispararle a una población infantil indefensa, tú casi enloqueces y eso ocurre con frecuencia. Nunca la respuesta es unilateral, siempre es plural. Por ejemplo, hasta Hollywood está jugando su papel ahí, hasta esa ley de armas que le permite a Titir y Mundati tener una arma. Son muchas las razones. Entonces, la productividad ha bajado. Tú sabes que hasta la comida, cosa extrañísima en Estados Unidos, está cara. Esta mañana escuché a una diputada española hablar sobre el fenómeno migratorio. Estados Unidos es un país que se nutre, que se alimenta de los migratorios, pero los migratorios tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Vía migración fluyen antivalores que minan una sociedad, un imperio inclusive. Yo creo que no tengo otra respuesta que no sea la descomposición que en el plano político, económico y social vive Estados Unidos. ¿Cuál es la versión americana del capitalismo? Repíteme la pregunta. Porque tú dijiste su versión. ¿Cuál es la versión americana? La americana. Sí, ¿cuál es? La norteamericana. Bueno, el proceso es dialéctico. A mí me parece que una visión, ¿cómo se llama? El senador de izquierda que perdió... Bernie Sanders. Bernie Sanders. Bernie Sanders. A mí me parece que Bernie Sanders tiene mayor lucidez que Biden. O sea, Bernie Sanders aún sea un proyecto emergente. Yo creo que se ajusta más. ¿Qué plantea Bernie Sanders? Un mejor sistema de salud. Hay que revisar ese sistema de salud. Hay que revisar, por ejemplo, el derecho propietario de Estados Unidos. Tú nunca terminas de pagar una casa. ¿Y la educación? Eso es costosísimo. Cuando tú vienes a graduarte ya de licenciado en Derecho, tú debes un montón. No es tan paraíso Estados Unidos. Cuando tú revisas lo profundo de Estados Unidos, los que vamos allá, uno puede observar que hay que un sistema lleno de grietas y porosidades, que no es tan paraíso. Desde el año 1945 a 1973, los Estados Unidos tenían su mejor robustez. Luego de eso, han venido sitzagueando y perdiendo competitividad. Curioso. Ese neoliberalismo no ha funcionado en ninguna parte. O sea, ellos han impulsado proyectos que no le han funcionado desde 1973 a la fecha. Bueno, curiosamente, cuando hablas de perder competitividad, hay que decir que lo que se planteó precisamente desde 1973 fue, entre otras cosas, el desmonte del poder adquisitivo del trabajador norteamericano buscando hacer... Más rico a los ricos. No, no, bueno, más competente a Estados Unidos de cara al tema de los salarios fuera. O sea, el hecho de que para que una empresa pudiese, como tú bien planteas, el tema no tanto de la competitividad, sino también de la ganancia, pues parar en seco en buen dominicano el aumento del salario, que es lo que hace, según dicen autores críticos, que a partir de 1973 fuese imposible que se cumpliese la promesa de que un hijo viviese mejor que el padre en Estados Unidos de Norteamérica. Ahí es cuando comienza ya el auge del neoliberalismo como tal. Pero vamos a ver, en América Latina, y te hice la pregunta, como conocedor que eres de la historia política, porque Estados Unidos, para bien y para mal, ha sido el referente. Por ejemplo, la gente desconoce que la guerra contra las drogas que tanto manejamos en el patio, esa guerra contra las drogas, quien la implanta en el resto del mundo occidental es Estados Unidos. Y la principal premisa es, somos nación hegemónica, y si eso está prohibido aquí, tiene que estarlo en el patio. Y se acabó. Ahora, el grado de violencia que se exhibe en ese país, que llega al punto de poner en peligro la vida de un expresidente, porque yo no sé, Michael, si tú te has percatado de lo siguiente. ¿Qué distingue Haití del resto de las naciones occidentes? El grado de hiperviolencia. Que asumimos que en Haití... ¿Haití? Sí, en Haití. Oye, ¿por dónde voy? ¿Cuál será la pobreza extrema? Un 75%. Aparte de... Ah, ya. Me refiero al hecho de que, socialmente hablando, cualquier disputa en ese país, tanto abajo como arriba, se resuelve a nivel de violencia. En Haití. La violencia extrema. Cuando tú ves que en Estados Unidos de Norteamérica, supongamos un ciudadano descontento con un candidato, lo que opta es por desaparecerlo físicamente. Tú estás igualando a Estados Unidos con Haití. Hay un amigo tuyo que presentó un argumento que me gustó mucho. Se llama Ángel Martínez. Tengo que agradecerle a Ángel Martínez que hizo la investigación que comprobó que yo no tengo que ver absolutamente nada con Haití. Yo le dije que miento y me sentí muy alegre de que tú no tengas nada que ver con eso. Ángel Martínez hizo un... Hice un argumento hace unos 20 días, un mes, que me gustó. Dice él que una de las características de Estados Unidos es desarticularlos los países para que el gran capital, la gran riqueza de ese país se vaya a Estados Unidos. Me gustó, dice él. Los americanos se desconectaron de Cuba y el gran capital, la gran riqueza cubana se fue para Miami. Así pasó con Venezuela. Así pasó, dice él, con Haití. Dice él. Y me gustó el argumento. Yo pienso que Estados Unidos está desarrollando una estrategia fallida. La desigualdad impresiona la desigualdad. Hermano, ¿cómo una sociedad con el peso que tiene Estados Unidos sobre el mundo puede ser calificada por Stiglitz o por cualquiera de sus genios como la sociedad del 1% y del 99%? O sea, la desigualdad es una característica fundacional del modelo norteamericano. ¿Pero cómo es posible? Una nación con el peso que tiene en el globo terráqueo. Entonces yo creo que ha llegado el momento también de que Estados Unidos revise su modelo. Me parece a mí. Alegremente se desconecta de Cuba, pero ya eso pasó. Es que ya la Guerra Fría pasó, hermano. No, ¿cómo tú vas a mantener un modelo con esas características? O como quieran los Estados Unidos, mantener un sistema en base al neocoloniaje. Señor, pero ya estamos en el siglo XXI y el bienestar tiene que ser un derecho de todos los pueblos. Por eso China lo está ganando. China está construyendo un modelo armónico. Un modelo armónico con el mundo. Un modelo en base a comercio y paz, me parece a mí. Donald Trump, el perfil como presidente, ¿será bueno para Estados Unidos? O sea, para sus intereses. No necesariamente para el mundo. Recuerda que es el presidente que le garantizó cuatro años de paz al resto del mundo, contrario a lo que nos vendieron los grandes medios. Yo no creo en el populismo, Juan Eudy. Yo no creo en el populismo. Pero hubo guerra en sus cuatro años. No, pero eso es un detalle que él tiene. Porque no cabe duda, si eso tú lo sabes igualito que yo, igual también que los que saben del tema, de que la estructura económica norteamericana se fundamenta en la economía militarista. Pues tú vas a decidir. O sea, yo no quiero que el mundo tenga guerra. Ahora, ellos tendrán que buscar un modelo distinto. Pero él dijo, él dijo que al otro día de ganar la presidencia, él para la guerra contra Ucrania. Él lo dijo. Y Putin dijo al día siguiente, le tomo la palabra. Perfecto. Yo quiero eso también. Permíteme preguntarte a ti, por favor. No, no. Para los intereses de Estados Unidos, ¿eso es bueno o es malo? Pero creo que tú me estás diciendo. No, yo te quiero preguntar que tú bien sabes. Que para los intereses de Estados Unidos, eso es un pecado de lesa patria. Para ellos, no para mí. Es que es lo que tú me estás revelando ahora. La razón por la cual posiblemente se dio eso que pasó el 13 de julio. Hay argumentos que dicen eso. O sea, él dijo. Eso en Estados Unidos es una mala palabra para el sistema militarista. Él dice, al otro día de yo ser presidente, se acaba la guerra de Ucrania y Rusia. Pero es que Rusia, geopolíticamente hablando, no puede estar cerca de Estados Unidos hoy. Justamente porque el eje Rusia, China, Corea del Norte es justamente lo que Estados Unidos quiere distanciar. Sí, pero tú sabes perfectamente que yéndonos atrás en el tiempo, al segundo mandato de... Bueno, Nixon ganó, pero no pudo... Perdón, no Nixon. Oye a lo que voy. Pero Nixon no pudo completar por lo de Watergate en el 73. Pero Nixon implementó la estrategia, junto con Kissinger, de tratar de hacer que China gravitase en torno a Estados Unidos para separarla totalmente de Rusia. Y Rusia cometió el error geopolítico de mandar tropas a Vietnam, lo cual hizo pensar a China en lo siguiente. Espérate, ¿y qué buscan estos soldados rusos en Vietnam, aquí en nuestro patio? Esto no es bueno. Ese error fue capitalizado por Kissinger, que visitó China y luego hizo que el propio Nixon visitara el país. ¿A qué voy con esto? A que cuando tú ves a un Donald Trump tan complaciente con Putin, yo lo que veo es la misma estrategia de la Guerra Fría, pero a la inversa. Yo voy a tratar de separar a China de Rusia, porque el gran problema norteamericano es enfrentar el binomio China-Rusia. Total, total. Entonces, parece ser que no se ha comprendido la estrategia que pretende implementar. ¿Tuviste la primera vez que Donald Trump vio a Putin en persona? Eso es de película. Putin viene y le da la mano, muy imparco, muy... y Donald Trump se queda mirándolo así, como que dice... Entonces, lo agarra, le agarra la mano y lo jala violentamente y lo abraza. O sea, si tú tienes problemas con un hombre y tú quieres explotarlo, pero ese hombre públicamente está diciendo, No, eso es lo máximo. Ese hombre es bueno. Eso es mentira. ¿Cómo tú puedes, entonces, accionar en contra de él? Y eso fue lo que hizo Trump con Putin. En una entrevista, un periodista le dice a Putin, Trump ha dicho que usted es un gran líder, que usted es un hombre brillante, que usted ha sabido manejar Rusia, y le citó todas las lobas de Trump. ¿Y sabe qué hizo Putin? Putin lo que hizo fue que se rió. O sea, Trump está incluso neutralizando públicamente al propio Putin. Si eso no es brillante, yo no sé qué lo es. Bueno, yo dudo que Donald Trump tenga la lucidez, la doctrina, la doctrina que tenga Putin. Yo lo dudo. Yo creo, contrario a eso, que Putin es el deseo de reencarnar la Unión de República Soviética Socialista. Pero esta vez no comunista. Cuando él dice que fue la gran tragedia del siglo XX, la caída de la Unión Soviética, la conclusión lógica de eso es que lo mejor que puede pasar después de eso es que eso se vuelva a recomponer. Yo pienso, cuando yo escucho a Milet, Javier Milet, diciendo con todo pulmón, abajo el socialismo, cuando él se refiere al socialismo se refiere al capitalismo de Estado, o sea, al modelo, al Estado de bienestar capitalista. O sea, Milet no habla del marxismo-leninismo, él habla de un capitalismo fundamentado en el Estado, así como China. Porque él lo que quiere es, él es un libertario, él lo que quiere es que el mercado domine absolutamente todas las acciones. En ese sentido, yo creo que Estados Unidos anda buscando desesperadamente desarticular el BRICS y creo que no lo va a conseguir, me parece a mí. Bueno, nada es eterno. Me parece a mí. Y cosas tienen que pasar para que ese país, lamentablemente para ellos, pierdan su hegemonía. Pero hay algo que me parece interesante que hayas pasado por alto. Y es que no, 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 espérate, espérate. No necesariamente los intereses de las élites norteamericanas van de la mano con un Estados Unidos propiamente exitoso económicamente, con un Estados Unidos armonioso y estable, porque hay algo, hermano mío, que estamos perdiendo de vista. Y es que al nivel que hemos llegado hoy día en esta época postmoderna, la concepción de poder no está en la tenencia de dinero. La posesión de poder hoy día se concentra en factores claves que trascienden la mera tenencia de capital. Y yo te lo voy a poner en una pregunta fácil. Ahora mismo, si el difunto Henry Kissinger te llama a ti, o sea, oye bien, el difunto Henry Kissinger, supongamos que esté vivo, te llama a ti al mismo tiempo que Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿a quién tú le coges la llamada? O sea, tú tienes que decidir, te están llamando al mismo tiempo, ¿a quién tú le coges la llamada? La respuesta es muy simple. ¿A quién no se la coge? Bueno, la respuesta es muy simple. La geopolítica es la ciencia de hoy. El mundo se concibe, se constituye, la conmovisión primera del mundo de hoy es geopolítica. Por lo tanto, yo no se la voy a coger al rico, sino a Henry Kissinger, que es un estratega al más alto nivel. Lo que se necesita hoy día para tú acabar con ese BRICS es a Kissinger que te lo puede desarticular con una estrategia genial como la que acostumbró Kissinger a Estados Unidos. Exactamente. Y al más alto nivel, en donde nosotros nos perdemos, es que solemos asociar directamente dinero con poder. No es que el dinero no te garantice poder, pero hay un punto en el cual, al más alto nivel, se tiene claro que el dinero es una herramienta más. Porque, por ejemplo, geopolíticamente hay dos cosas que hay que poner en la mesa. La India con 1.500 millones de personas, la India y Canadá con mucho poder. Canadá para Estados Unidos, la India para Estados Unidos. O sea, son... La India va a heredar el imperio mundial tras la caída de China. Lo estoy diciendo hoy. La próxima gran potencia hegemónica después de la caída de China es la India. Tú solamente le pones a la India como potencialidad para eso, lo demográfico. No, lo que pasa es que en la India se está dando algo... Hay mucha pobreza en la India. En la India se está dando... A eso voy. Y un tema espiritual complejo. En la India se está dando un fenómeno muy singular. Tan singular que lo hace único y especial. Y es, ¿cómo tú puedes tener una democracia operando de cara a tantas etnias, tantos idiomas, tantos matices religiosos? Cuando tú tienes en un mismo territorio tanta diversidad, la única forma exitosa que conoce la historia para operar eso es el autoritarismo. Es la autocracia. Un gobierno fuerte para poder alucinar tanta diversidad. ¿Cómo lo tiene China? ¿Cómo lo tiene China? Sin embargo, la India, curiosamente, se decanta por el modelo político más débil. ¿Cuál? La democracia. Ese es un caso sui generi. Ese es un caso único en la historia. En ese sentido, Vietnam es más poderoso. Vietnam ha podido salir del socialismo y entrar en un modelo postcapitalista. Y Vietnam es hoy, va camino a ser también otra superpotencia. Hay que prestarle atención a Vietnam. Después de China, el turno es de la India. ¿Demográficamente? Porque el problema de la India también es la desigualdad. Los desigualdados lo tienen ya. El problema de la India es desigualdad, es pobreza. Es una tecnología que está en una esquinita nada más del territorio indio. Pero hay una vastedad inmensa de territorios que están en la pobreza más primitiva. Michael, tú no temes, tú no temes, como conocedor de la historia, aquella frase que popularizó Walt Whitman cuando decía que la historia no se repite pero rima. Tú no temes que esto que acaba de ocurrir en Estados Unidos encuentre réplica en algún país de América Latina. Y que veamos otros, mira para acá, otros lobos solitarios disparándole a candidatos presidenciales. Bueno, yo lo que sí sé es que el modelo capitalista neoliberal ha cometido un grave error. Y es en ese error donde uno tiene que poner su vista. Se llama la desespiritualización. La vida tiene dos escenarios, el materialismo y el espíritu. ¿Qué le pasa al capitalismo? Que solamente acentúa lo material. Solamente es ganar, ganar. Y ha dejado de lado el aspecto espiritual, el aspecto moral, los sentimientos. Yo leí un ensayo que ojalá, yo creo que hay encuesta todavía. Se llama la desocialización. Se llama la desocialización. ¿Qué dice ese ensayo? Genial. Te agarra desde 1750 con ese capitalismo mercantilista en ese tiempo y después industrial. Y te va desmontando valores. Porque hay gente que cree que Adam Smith tenía una visión salvaje de la economía. No. Adam Smith era equilibrado. Moralista. Era equilibrado. Era un moralista. La teoría general de los sentimientos morales. Era un moralista. 25 años antes que la riqueza de la nación. Hermano, hermano, al modelo capitalista actual le hace falta espiritualidad. Michael, pero mira, yo no veo... Ellos lo toman en Estados Unidos en este momento. No se toma en cuenta para nada la moral. Y eso va a acabar con ese imperio. Michael, me gustó eso último. Pero yo no veo que el problema radique en el capitalismo. Eso que tú dices, y ahí estamos de acuerdo. Pero esa desespiritualización que tú citas, yo la veo más como un fenómeno propio del postmodernismo. O sea, el postmodernismo tiene una versión del capitalismo. Pero es el postmodernismo lo que permea todo eso. Totalmente de acuerdo. Ese capitalismo neoliberal global, este concepto postmoderno del capitalismo, está fallando. ¿Por qué? Porque solamente premia la materialidad de la vida. Pero tú puedes ser el hombre más rico tú mismo. Y si tú no tienes un corazón fuerte, lúcido, equilibrado, te enamoras de alguien que te explota. Lo que le ocurre, por ejemplo, a ese jovencito que mandan a Francia, acabando de terminar la pucamayma, para decir algo. Y lo mandan a Francia cinco años. Doctor en economía. Pero no cultivó los sentimientos. Hay un texto que me encanta de Herman Hiss. Se llama El Lobo Estepario. Es un tipo que va a cumplir 50 años. Un intelectual. Cansado de leer. Dice, no, yo no voy a leer hoy. Hoy yo cumplo 50 años. Y cierra el libro. Y sale. Cuando sale, ve esa ciudad implacable. Mujeres, mujeres casi desnudas. Motores, estridentes. Un ciclón urbano. De aquí para allá, allá para acá. Y él ve que dice, cabaret. Voy para allá. Bebeme un trago. Me lo merezco. Tengo 50 años. Y abre la puerta. Y una mujer se mete el dedo en la boca. Y le pita. Dice él, a mí. En medio de la bulla. Dice él, a mí. A ti. Tú me conoces. No. Pero conozco los hombres como tú. Tú sabes mucho. De ciencia. De filosofía. Tú sabes mucho de. Tú eres un sabio. Tú sabes de todo. Y él, y él, orgulloso. Pero te puedo hacer una pregunta. ¿No pudiste sacar un par de minutos. Para aprender a besar. Me encanta. Sabio. Genial. Pero desequilibrado. Entonces. Es ese desequilibrio. En el capitalismo neoliberal. Lo que le va a enterrar. Has hablado. De la parte moral. De la decadencia moral. De Estados Unidos. Particularmente. Yo lo que veo. No es tanto un problema de desigualdad económica. Cualquier malestar. Que tenga esa sociedad. A nivel de sus finanzas. Es un reflejo. De un malestar moral. Sí. Y ese malestar moral. Yo puedo percibirlo. Cuando tú tienes un presidente. Que dice. En televisión nacional. Tus hijos. No son tus hijos. Son de la nación. Eso dijo Joe Biden. En un discurso recientemente. Usted está equivocado. Sus hijos. No son sus hijos. Son del Estado. Y ahí. Yo vuelvo. Y le digo a la gente. No sean tan ingenuos. Como para pensar. Que el Estado fomenta a la familia. El Estado. Lo que pretende. O la misión final del Estado. Es subyugar al individuo. Pero en ese proceso. De cooptar al individuo. Se encuentra con un muro. Hasta ahora insalvable. ¿Cuál es? ¿Cuál? La familia. La familia. Hermano mío. Tú conoces. Un lazo humano más fuerte. Que aquel. Que puede desarrollar. Un padre. De cara a su hijo. El hijo. De cara al padre. El esposo. De cara a la mujer. Que ama. Cuando hay amor. Genuinamente. ¿Qué pasó? Por ejemplo. Recientemente. En ese tiroteo. Contra Trump. Ahí murió un bombero. Pero. ¿Cómo murió ese bombero? Abrazó a sus hijas. Sí. Y se convirtió en un escudo humano. Sí, sí, sí. Hermoso. ¿Por quién? ¿Por quién ese hombre? Hermoso. 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 Lo haría solo por sus hijas. Hermoso. Yo vi. El Estado. Y es bueno que la gente lo sepa. Sí, sí, sí. Dejen de pensar que el Estado fomenta a la familia. El Estado solo quiere dominar al individuo. Pero en ese proceso de pretender tener dominio absoluto del individuo, se encuentra con la institución más fuerte que ha conceptualizado el ser humano. La familia. A este segundo, el Estado no ha podido crear nada que sustituya el lazo que une a un padre con su hijo, a un hijo con su padre, a una hija con su madre y viceversa. A este segundo. Por eso el Estado, como no puede con eso, lo que quiere es simplemente destruirlo. ¿Para qué? Bueno, pues porque se destruye la familia. ¿Saben qué pasa? El individuo se queda sol. Eso es así. Flotando. Eso es así. En el universo. Eso es así. En esencia... Decías que el aje. Sí. En esencia, el ser humano es un ente colectivo. No nació para estar solo. No nació para construirse solo. Sino el individuo nació para ser parte de una familia, de una comunidad. Y ahí está el gran problema de este tiempo. Ese individualismo enfermo es, en esencia, el capitalismo. El capitalismo es un proyecto individualista enfermo. Bueno, tú hablabas de equilibrio. Y yo soy capitalista. Y entiendo que ese capitalismo clásico no ha sido superado. O sea, tengo una empresa, por ejemplo. Tengo colaboradores. Y a mí, como pequeño capitalista, me satisface ver cómo mis colaboradores, en base al trabajo que se hace aquí en equipo, tienen su plan de vida. Que fulana, que quiere comprarse un carro, que está ahorrando. O sea, yo no veo nada malo en ese capitalismo. Yo le llamo a eso capitalismo clásico. Bueno, bueno. Yo no quiero que el Estado me ayude a mí en eso. Hermano, lo malo del capitalismo neoliberal es que es capaz, por ejemplo, Pablo, ahora te lo voy a poner de esta manera. El presidente Luis Abinader dijo hace un mes y algo que le iba a aumentar, y le aumentó 5.000 o 7.000 pesos, no preciso bien, a los bomberos. A los bomberos. Y al mismo tiempo, el Banco Central de la República Dominicana formalmente anunció que la canasta familiar básica en República Dominicana, hoy, julio 2024, son 45.200 pesos. ¿Sabe qué es lo malo del capitalismo, hermano? Que el sistema es capaz de pagarle a uno de los ciudadanos más nobles que tiene la comunidad, que es el bombero. 12.000 pesos. 12.000 pesos. Eso es una monstruosidad. O sea, una sociedad como esta, es más, te lo voy a poner con el turismo. Dice David Collado, pero de manera grandilocuente, cada tres meses, él va contando cada mil turistas que llegan. ¿Tú quieres que yo te diga, hermano, tú quieres hacer un programa en día estelar? Vete donde el personal que trabaja en esos grandes hoteles, hoteles que se instalan con mil facilidades, con mil facilidades. Vete y pregúntale cómo están los salarios. Eso es lo feo del capitalismo. O sea, ¿cómo es posible que este prestigio continental, que es el modelo turístico dominicano, no sea capaz de pagarle con dignidad a esa mujer? Tú vas allá, hermano, mira, y los brazos le duelen a las seis de la tarde, porque eso es poco personal para esa monumentalidad de hoteles turísticos. Porque recientemente aquí se dio un debate nacional con el tema de la calidad de los contenidos que se transmiten, sobre todo en las plataformas emergentes. Porque hay que decir la verdad, ese tema de regulación hoy día no toca a los medios convencionales, radio, televisión y prensa. Ese tema está instrumentalizado para tratar de maniatar a las plataformas emergentes. A mí no debería preocuparme porque el contenido que se hace en mis canales no es OE, no es vulgar, es sencillamente debate, reflexión y pensamiento. Y le agradezco a Dios que ha tenido el éxito suficiente para hacer que esta empresa siga creciendo. O sea, se supone que no debería yo estar preocupado, pero hay un componente político y de poder. Van por fulano, el que dijo dos o tres malas palabras, pero lo que son dos o tres malas palabras o algo eso es, es el equivalente a un comentario impertinente que yo haga. Y ya creada la ley, puede darse curso a un mecanismo para censurarme. Entonces, ahora, el debate como tal fue por el tema que el canet que le dieron a Miguel Alcántara, que después Milagro destituyó a Joseph Baez, en fin. Ahora, tu reacción ante eso. O sea, ¿realmente tiene que estar preocupada la sociedad dominicana por la calidad del contenido que prolifera en las plataformas emergentes? Bueno, una de las riquezas de una sociedad es su lenguaje. El uso inadecuado del lenguaje es un golpe a la cultura. Daña un lenguaje, eso es obsceno. Feo, un lenguaje asqueroso. Eso daña, daña y daña. Lo lamentable del caso es que esta sociedad, esta República Dominicana, el Estado Dominicano es quien protege eso. No debería el Estado proteger a quien daña el lenguaje. ¿Cómo protege el Estado eso? No entiendo. Muy simple. Que yo ponga un programa de esta naturaleza con expresiones sucias, feas, degradantes y que venga, por ejemplo, el Banco de Reservas, que es un banco del pueblo dominicano, me pague a mí un millón y yo aquí, en este micrófono, destruyendo el modelo comunicacional del pueblo dominicano. O sea, eso es absurdo. Eso es un irrespeto. ¿Cómo es posible que el gobierno, el gobierno me pague a mí 500 mil, o qué sé yo, yo haciendo un malísimo uso de los medios de comunicación? Los medios son un patrimonio del pueblo dominicano. Los medios no son de nadie. Los medios son del Estado dominicano. Pero toma en cuenta. Entonces, el Estado no puede, hermano querido, el Estado no puede financiar lo mal hecho. Yo he visto, yo he visto personas, no me interesa en la polémica, yo he visto personas, y tú también, diciéndole en la palabra fea, ¡prostituta! 15 veces a una persona. Eso es injusto. Eso es injusto, hermano. Y atrás, el Estado apoyando. Esto es una sociedad de entretenimiento. Aquí, el Estado, el gobierno, los gobiernos, para tapar Odebrecht, para decir algo, para tapar Odebrecht, entonces, te monta un espectáculo feo, asqueroso, del otro lado. Eso es injusto. Eso es injusto a un pueblo como este, que es cristiano. Un pueblo educado. Esto es un pueblo de buenas costumbres. Repito, esto es un pueblo de buenas costumbres. Es injusto que el Estado dominicano apoye a Michael Miguel, que se baje los pantalones. No, tampoco sí. Si yo me bajase los pantalones aquí, el Estado ni la empresa privada deben de apoyarme. Porque yo estoy haciendo algo obsceno que daña a la sociedad dominicana. Recuerda que las plataformas emergentes, por ejemplo, esto es un canal de YouTube. Hermano, no importa quién lo haga. Pero, 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 allá voy. No importa quién lo haga. Al ser una plataforma, no hay manera en la cual el Estado pueda procesarlo, catalogándolo como un medio de comunicación, porque, como tú bien dices, el Estado es dueño en el sentido de que se reconoce que el Estado otorga la frecuencia. Eso es así. Pero, en este caso, esto es un canal de YouTube. Esto le pertenece a Google. pero tú eres dominicano. Tú sabes que yo nunca le perdoné. Estoy haciendo el ejercicio, aunque no me, te digo, no me toco. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿sabes que yo nunca le perdoné a Alvarito maltratar a Juan Pablo Duarte? De verdad, te lo juro. No se lo perdoné. Porque es que la comunicación debe desarrollarse en un marco, hermano. Y tiene, y ese marco también tiene un elemento ético. Tú lo pones. Ahí como tú vas a agarrar, ahí como tú, tú vas a ser simpático, tú vas a agarrar a Juan Pablo Duarte y lo vas a desfigurar. No te equivocaste. Tú no tienes autoridad para eso. Duarte es demasiado grande para ti. Bárbaro. Yo no acepto eso. Ningún gobierno me va a aceptar eso. Don Álvaro, un intelectual, oye, genial, Don Álvaro, que en paz descanse. Le faltó respeto a Duarte. Absolutamente ningún dominicano debe hacer eso. Tú sabes que esa falta de valoración de Juan Pablo Duarte, y aquí viene lo antinómico en Alvarito, se corresponde con un criterio o un paradigma que tiende a tener noción inmediata de lo visible, de lo palpable, de lo pragmático, y de ser insensible al tema de la idea. Juan Pablo Duarte aportó lo más importante en el sentido de que él aportó la idea. Ya aquello de que Juan Pablo Duarte se fue, que fue un cobarde, etcétera, hermano, aportó la idea. No ha nacido un hombre más noble que Juan Pablo Duarte en esta tierra. La idea lo es todo. Quiero repetirlo otra vez, aunque entremos en conflicto. No, no, pero no ha nacido en este país un hombre más noble que Juan Pablo Duarte. No lo pongan en duda eso. No lo pongan en duda. Él aportó la idea que Gregorio Luperón después con la restauración que Santana. No me gusta tu simplismo. Espérate, no, no es simplismo. No, tú me estás como queriendo chavacanear un proceso histórico de la magnitud de ese. Oye, ok, vamos. Alvarito, para llegar a ese punto, porque yo conozco el proceso que lo usó, porque lo escuchaba. Él comenzó hablando de Gregorio Luperón, diciendo que Gregorio Luperón era el auténtico padre de la patria y hablaba de las batallas, Gregorio Luperón, bla, 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 bla. Y traduce luego el tema de Pedro Santana. Pedro Santana, el debate que República Dominicana la ambigüedad porque el hombre que la libertó con su espada fue luego el que la anexó a España, etcétera. Y luego culmina en Juan Pablo Duarte poniendo en duda el valor del mismo, haciendo referencia a su ausencia en los momentos claves de la independencia. Pero, ¿a qué obedece eso? ¿Cuál es la base, si se quiere, epistémica de eso? Bueno, un simple, que Alvarito Arbelo estaba valorando más el tema tangible. Lo tangible es la batalla que se gana. Lo intangible intangible es la idea que hace que esas batallas se pongan en marcha. porque Pedro Santana, por ejemplo, o Luperón, ellos fueron autómatas que fueron a librar batallas con su cerebro y espíritu en blanco. No, ahí había algo corriendo. Y ese algo lo aportó, ese etos lo aportó la idea, la conceptualización de Juan Pablo Duarte, de todo aquel que se enfrentó a Haití, luego España, todo aquel que se opuso a eso, lo hizo guiado por la idea que dejó incepcionada Juan Pablo Duarte. La idea lo es todo, siempre ha sido así. Uno tiene que escuchar cosas y uno se, porque tampoco nos vamos a matar por eso, pero hay una sola verdad, Duarte es eterno. Mientras exista un dominicano, el último dominicano va a tener en tu corazón a Duarte. ¿Qué aportó Dios en el universo? Dios. Según la Biblia, ¿qué aportó? La creación. ¿Pero qué es la creación? ¿De dónde nace? ¿El universo? ¿Lo he hecho? El universo nace de una idea, el logos. Ok, ok, ¿de dónde naces tú? Tú naces del material genético, tu ADN. ¿Qué es el ADN? Un lenguaje. ¿Qué es un lenguaje? La configuración de una idea. Por ejemplo, una computadora, agarra el hardware y separa lo del software que tú tienes. Respuesta, nada. Esa computadora solo cobra sentido cuando a ese hardware tú le instalas el software que viene a ser la idea. A eso me refiero, hermano. Bueno, yo lo que te puedo decir es que Dios es el creador del universo, de sus leyes, y la grandeza de Dios es inescrutable. Todo aquel que quiera penetrar en ese universo, que quiera chocar con esa verdad, mira, eso es terrible. Tú termina atomizado, no hay manera, el ser humano todavía no ha encontrado la manera de entender el proyecto de Dios. Pero tenemos actualmente entonces un problema grave en República Dominicana en la calidad de lo que se comunica. ¿Lo tenemos, sí o no? Sí, claro. Sí, claro. Totalmente. Lo que pasa es que hay un libro en encuesta que se llama Tierra Arrasada. Y Tierra Arrasada lo que te está diciendo es, es un librito pequeño, lo que te está diciendo es que el sistema capitalista neoliberal global ha decidido, lo conozco, lo leí de hecho. Ha decidido, ha decidido, vía la revolución tecnológica y digital tener el absoluto control del ser humano. Sí. Y entonces, entonces, para tenerse absoluto control y convertirnos nada más en seres consumidores, en autómatas, entonces, nos bombardea un montón de antivalores, nos crea un escenario que no está acorde con los valores fundacionales del hombre. Por ejemplo, la obscenidad que te bombardea esas redes sociales es una cosa terrible. Eso está golpeando fuertemente la sociedad. Por lo tanto, yo creo que eso no es, esto no es un asunto de libertad de expresión. Esto es un asunto de que este país se fundamenta en ciertas costumbres que deben ser inviolables. O sea, ¿por qué yo debo de decir una obscenidad aquí? ¿Por qué yo debo decir eso? Lo que pasa es que en esta época el lumpen tiene el protagonismo. En esta época, en la posmodernidad, pero en par de lustros más, tú vas a ver que ya él no estará. Pero tanto tú como yo, no sé, ¿tú alguna vez te ha tocado echar un San Antonio frente al micrófono? Sí, sí, sí. Yo lo hago, sí. Pero son, he permitido, de hecho, tú sabes que yo he querido trabajar el coño, porque el coño es una expresión auténticamente dominicana. Coño, tú sí, sí, coño, qué problema. O sea, esa expresión a mí me gusta. Ahora, más allá de esa expresión que es genuinamente dominicana, hay palabras que deben, que deberían ser no pronunciadas, según me parece. MMG. MMG, por ejemplo. atrévete para que te quiten el carnet. No, pero sí, no, está bien, está bien. Pero mira, pero esa MMG también es muy dominicana y que no podemos ser ahora puritanos. Es que no es el puritano, eso es el recente. El MMG, uno se lo dice al amigo. Sí, sí, pero no los medios, no los medios. No, no. Además, tú tampoco lo usas. No, no, yo no lo, no defienda eso, que tú eres un hombre muy decente, tú eres un hombre decente e inteligente. Yo no lo estoy defendiendo. Además, tenemos que trabajar todos por una república dominicana mejor. Y yo diciendo mala palabra y encuerándome, no es por ahí el asunto. Bueno, dile eso al Pachá, que cada vez que no lo premian, dice que se va a desnudar, etcétera, en fin. Sí, lo que pasa es que esos modelos comunicacionales tienen un solo fin, uno solo y no dos. El fracaso, más tarde o más temprano. El fracaso. El fracaso. Porque las sociedades son complejas, hermano, en serio. Una sociedad es algo complejo. Cuando tú golpeas una sociedad, eso no se queda así. Eso se revierte, te excluyen, te disminuyen, te sacan. Eso creo, eso creo yo. Pero ¿quién te saca, Michael? El proceso, que es el que tiene el poder, el proceso. Juan Ramón Gómez Díaz, su papel, su legado histórico en los medios de comunicación, porque habrá quien te escuche y te dirá, pero tú eres un empleado de Juan Ramón Gómez Díaz. Con orgullo. Una visión crítica. Pero con mucho orgullo. Yo soy comunicador, yo puedo trabajar con Don Pepín Corripio, yo puedo trabajar con Don Ramón Gómez Díaz, puedo trabajar contigo mañana, yo soy un comunicador. A mí no me pueden meter en ese lío. Yo soy un empleado, yo soy un padre de familia, tengo cuatro hijos y salgo a la calle todos los días y si no fuera con Gómez Díaz, fuera en otro lado, fuera en Radio ABC. Me enteré, me enteré que tú, a men de talento, en varios programas de Juan Ramón Gómez Díaz, Telemicro, talento, varios programas, también eres, aparte de eso, ahora productor de Telemicro. También. No. Fíjate, te lo digo. Adelante. René Brea, que es un súper productor, muy buen productor, fue allá con un modelo de programa que no funcionó. No funcionó y es muy simple. Telemicro, su concepción comunicacional es popular. Telemicro no es élite. Telemicro es para el pueblo trabajador, para el pueblo llano. Y él, según mi parecer, tenía una mentalidad más elitista de la televisión, distinta a la de Telemicro y no funcionó. En este momento, los programas, por ejemplo, el nuestro, el de Extremo Extremo, está bajo la dirección de Pachimota. ¿Qué yo he hecho? Bueno, yo quiero, a mi edad, tengo 61 años de edad, yo quiero, y nunca lo había hecho, yo me puse detrás de Pachimota. no es que me están pagando por eso. Porque yo quiero reposicionar nuestro programa. Yo quiero eso. A mi edad, con mi experiencia y con mi talento, yo quiero reposicionar nuestro programa de Extremo Extremo. Justamente porque de Extremo Extremo es un programa de entretenimiento institucional. Y aquí se necesita una televisión al servicio del pueblo dominicano. El pueblo dominicano necesita de los medios, de los buenos medios de comunicación. La comunicación es vital para encontrar el norte que este país necesita encontrar. Y yo me puse al servicio de Pachimota. Esto no fue Gómez Díaz que lo decidió. Yo estoy detrás de ella, dentro de su equipo para ponerle mi experiencia, mis conocimientos para que de Extremo Extremo tenga el lugar que le corresponde. De esa esfera de comunicadores entre clásicos, actuales y emergentes, pero básicamente en tu área, la de presentador. Animador soy yo. Animador, presentador. Tú no eres presentador. Animador. Yo soy animador. Yo no soy presentador. Hay diferencia entre Total. A ver, a ver. A ver, explícamela. Sí. Son tres, según mi parecer, son tres. Yo doy una charla que se llama la comunicación postmoderna. Son tres categorías. El animador, que es el más bajito de la escala por su modelo comunicacional, que es Cherche, entretenimiento, un discurso light, populachero. el conductor que puede hacer las veces de animador, pero al mismo tiempo puede pasar y entrevistar a un político, puede hacer un buen reportaje. El conductor. Y el presentador, que yo te voy a decir, una presentadora, Jana Tavares, presentadora. Un presentador, Jackie Núñez de Rico. Daniel Díaz Alejo. Daniel Díaz Alejo, presentador. A veces tengo problemas con los conductores, porque pocos han podido, yo creo que yo lo he logrado, creo yo, creo yo. El conductor es el que tanto funciona como animador, como también puede, también puede entrevistar. Por ejemplo, yo en la opción de la mañana, yo soy un analista riguroso, conceptualizador, doctrinario. Yo creo que yo podría ya colocarme como un conductor, podría. Entonces, tú te distancias, por ejemplo, de un Jackie Núñez del Risco. El Jackie es un maestro. El Jackie es un maestro real. El Jackie es un monstruo. Yo no tengo esa categoría. Y ahora que tú hablas de la comunicación, entiendo que sería quizás pertinente que de alguna manera gente como tú pues vuelva a exponer eso para que la gente sepa quién fue o quiénes fueron esa camada de nombres. Ahí se nos quedó ya en el ámbito del entretenimiento, Milton Peláez también. Un monstruo. Yo siento que en sentido general, el ser humano como tal ha pasado por un proceso de degeneración. Entonces, eso también se deja ver en la música. Pero lo peor de esa degeneración es que cuando uno trata de opinar sobre eso, te tildan de resentido social porque tú no has tenido el éxito económico que tienes, por ejemplo, tal o cual de embolsero y el mismo de embolsero en cuestión dice que tú eres un envidioso. ¿Quién dice? A mí. No, 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 no. A cualquiera que critique, cualquiera que critique. Ah, no, es un resentido social. Ah, no, es un envidioso. Entonces, como que si el éxito como tal se define única y exclusivamente por el hecho de que tú tengas dos pesos más que fulano. Sí, porque esta sociedad es dineraria. Su Dios es el dinero y todo el que no tenga dinero entonces es un fracasado. Quien habla, a quien habla no le gusta el dinero y no trabajo el dinero. Yo soy, trabajo más por la vigencia aunque yo gano dignamente, pero yo no soy de los que andan buscando riquezas. Yo tengo otro compromiso con esta sociedad. Bueno, a mí no me desagrada y me agrada tenerlo porque lo trabajo. Tener la dignidad. Cuando tengo dos pesos en el bolsillo que voy a gastar en un placer, hay algo también que es doble y es bueno, lo voy a gastar en algo que me agrada, pero es un dinero que yo no le debo a nadie, es un dinero que me he ganado. Sí, totalmente de acuerdo. Es bruto de mi trabajo. Yo también, como padre de familia, yo quiero ganar dinero y gano dinero, pero no soy el hombre que anda detrás de fortuna. A mí me han hecho muchas propuestas buenas y no le he aceptado y yo no tengo dinero y me siento muy orgulloso. ¿Propuestas paraíte de telemicro? De todas las formas. Políticas también. Yo soy un pensador político, real. Yo soy un intelectual real. Yo tengo una cosa que es genial que no me la han aplaudido todavía. Adelante. Detrás de ese animador estrambótico, estridente, jocoso, minuto a minuto, siempre ha estado un ciudadano comprometido con la patria. Ese soy yo de pensamiento de izquierda. Ese soy yo que a mis 61 años creo en la izquierda y trabajo por la izquierda. Bueno, yo soy conservador. Yo no... Yo soy de izquierda. No, no, no. Con orgullo, con orgullo. No, nada que ver con la izquierda ni me interesa. A mí no me interesa ser de derecha. Yo quiero pasar por ahí. Ni yo quiero pasar por ahí tampoco. A mí no me interesa pertenecer a la oligarquía dominicana. No me interesa. Yo quiero... Ojalá yo morirme ahora mismo cuando yo salga a la cosa. No, no, no. Yo quiero servirle a la transformación del pueblo dominicano. Eso es lo mío. Toda mi vida, no ahora ni ayer, toda mi vida, detrás de ese animador, yo he salido de programas donde está, por ejemplo, mi artista favorito, el Mayimbe, por ejemplo. Y el último tema de Mayimbe, yo salgo, le tiro un besito a Fernando y me voy para Dajabón a una charla. Toda mi vida yo he estado al servicio de la transformación del pueblo dominicano. Porque quiero decirte, hermano, que esa transformación se va a dar sí o sí. Sí o sí. Es obligado. Una última pregunta. No te rías. Ramón Orlando... Te veo como riéndote con una risita. Sí, lo que pasa es que ese debate... ¿Por qué tú te ríes? Ese debate intelectual entre tú y yo de izquierda o conservadurismo no lo vamos a tener aquí ahora. Y es un debate de por lo menos hora y media. Eso sería otro programa si tú te animas con un moderador... Quiero informarte de lo siguiente. Déjame decirte, aunque ya se está acabando el tiempo. El 22 de agosto... Yo soy un... Mi izquierda es ecléctica. El 22 de agosto se celebra el 120 aniversario de uno de los fundamentos de mi pensamiento político. Se llama Deng Xiaoping. Ah, sí, sí, sí. Deng Xiaoping... El auténtico líder histórico de China. Ese... Ni Mao Zedong ni Mao Zedong. Esa es la... No, 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 bájale algo. Mira cómo se ríe yo. Mira, bájale algo, mira. Ese... Ese pensamiento de Deng Xiaoping es sumamente interesante. China estaba totalmente empobrecida, totalmente desarticulada y vino el pequeño Den con dos visiones. Uno, no me importa de qué color sea el gato. Lo que yo quiero es que ese gato case ratones. Coño, pero es genial. Y dos, las verdades salen de los hechos. En el 78, el pequeño Den agarró China, ese monstruo, y lo estructuró y hoy está cerca, si no lo es, de ser la primera potencia mundial. Eso es lo importante. Agrégale a eso que Rey Dalio, el gran genio de las finanzas o de los fondos de inversión norteamericanos, fue parte de ese proceso porque fue... Y Estados Unidos también apoyó ese proceso. Por lo que dijimos ahorita. Mira, en el ámbito local, a nivel de cultura y música, ya para cerrar, Juan Luis Guerra o Ramón Orlando? Para mí, Ramón Orlando. Para mí. Porque Juan Luis es el más universal. O sea, el producto Juan Luis Guerra alcanzó dimensiones más universales. Totalmente de acuerdo. Más alto que Juan Luis Guerra nadie. Está bien. Ahora, yo te quiero presentar esto. ¿Tú sabes lo que es un hombre, aunque no lo parezca, incidir en los 70? Ramón Orlando, incidir en los 80, incidir en los 90, incidir en la primera década del siglo 21, incidir en la segunda década del siglo 21, incidir en la tercera década, no, es un genio, 70, 80, 90, 2000, primera década, segunda década y va por la tercera década. En cada una de esas décadas está la marca hermosa y noble del maestro Ramón Orlando. No se diga más. Gracias a Michael, Miguel, comenzamos hablando de geopolítica, luego política local, cultura, música, quienes han llegado a la parte final de esta conversación pueden darse por satisfechos. Gracias. Un abrazo, hermano. Éxitos. Ese debate lo podemos tener luego. ¿Por qué tu izquierda y por qué yo derecha? Ustedes suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo, tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso, siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador, solo dije una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con lote don. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!